Estamos en la Plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México, hoy 2 de agosto de 2018. Vamos a hacer una entrevista a uno de los líderes de la CENTE Sección 10. Buenos días, profesor. ¿Cuál es su nombre completo? Buenos días. Sabino González Martínez. ¿En qué fecha nació? El 30 de diciembre de 1958. ¿En dónde? Aquí en Nacional de México. ¿Cuándo cae honguitud? ¿En dónde estaba usted? Yo trabajaba en el nivel de educación secundaria del Distrito Federal, en la secundaria diurna número 210, como maestro de educación artística, música. ¿En dónde había estudiado? Estudié en el Conservatorio Nacional de Música, en la Escuela Nacional de Música y en la Escuela Superior de Música. Él es hasta ese momento. ¿Cómo percibe usted el movimiento cuando cae honguitud? Bueno, ya era un hartazgo del magisterio, porque Juanquitos Varios había creado un caciquismo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y había establecido un mecanismo de control y no había atendido las demandas del magisterio. Era incondicional el gobierno, había obtenido la gubernatura de San Luis Potosí, la elección del Issste, pero las demandas del magisterio, que en ese momento eran de aumento salarial, nunca habían sido atendidas. ¿Cuál es su participación de usted? Bueno, nosotros organizamos a los compañeros de la zona de Iztapalapa, en una coordinación de representantes del regional Iztapalapa y de asamblea de representantes del Distrito Federal, a nivel general, para organizar los paros que se comenzaron en 1988, antes incluso del ascenso de Salida de Fortari, ya estábamos parados en el DF por la demanda de aumento salarial. Cuando llega el Baisté Gordillo, ¿qué pasa con el movimiento? Bueno, nosotros tuvimos un momento muy fuerte en la Ciudad de México, fue el hilo conductor de la Coordinadora Nacional en ese año, que se unieron los demás estados después, y tuvimos su mayor fuerza en el DF, tuvimos una fuerza que llegamos a convocar a 400 mil personas en las manifestaciones aquí en la Ciudad de México, aquí en el Zócalo. Todo esto, incluso hasta la Plaza Santo Domingo, se llenaba de manifestaciones en apoyo al Magisterio, Padre de la Familia, y los maestros de las elecciones 9, 10 y 11, que estuvimos en paro desde el 17 de abril hasta el 12 de mayo. ¿Quiénes integraban, o quiénes eran los más participativos en ese movimiento en ese año del 89? Bueno, fue general por parte de la sección 9, 10 y la 11, o sea, como repito, un paro muy generalizado, paralizado totalmente en el servicio educativo en el DF, tanto preescolar, primaria, sección especial, la sección 9, como secundarias y normales de la sección 10. El Poli, que era el señor 10 Poli, que no participó, pero los demás niveles sí participaron. Y esto es lo que logró, pues, que en abril, en principios de abril, creo que a finales de mayo, de abril, perdón, se anunciara la caída de Joguitos Barrios, por un lado que lo instituye Salinas, y llaman a Elvester Gordillo. Elvester Gordillo había sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, pero en ese momento estaba como delegada en Gustavo Madero, del gobierno del DF, ya que su amistad con Manuel Camacho Solís y con Marcelo Ebrard, que en este tiempo era secretario del gobierno, venía ya de mucho antes, y estaba en una alianza, y por eso, de hecho, Camacho Solís es quien propone a Elvester Gordillo para secretaria general del CENTE. Como sabemos, en ese momento, y hasta la fecha, en lo que es el sindicato como el CENTE, era el presidente el que nombraba a los secretarios generales. En ese primer periodo de Elvester Gordillo, ¿cuáles eran las demandas de la CENTE? La demanda de la CENTE se mantenía porque, aunque ganamos propiamente el movimiento en 89 y se nos aumentó el 25%, en lugar del 10% que planteaba el Estado, pues no era satisfactorio, sino levantando las demandas de González y democracia sindical, que son las vigentes, democracia sindical. Y en defensa de la educación pública, que es como demanda, puesto que la política neoliberal ya venía atacando a la educación pública. ¿Cómo se percibe carrera magisterial? La carrera magisterial, en un principio, es como una maniobra del Estado para dividir el magisterio. Ante la demanda de aumento salarial, lo que hace el Estado es diferenciar, es decir, bueno, van a tener aumento los que participen en este concurso, que es el concurso para la carrera magisterial, y de esa manera divide el magisterio. La coordinadora rechazó esto debido a que no era pareja. La carrera magisterial de entrada es excluyente. Excluye, por ejemplo, a los que no eran de base, los que no tenían base. Y entonces, en ese momento, un alto número de maestros, sobre todo a las que se han 10, no teníamos base. Y por lo tanto, ni siquiera podíamos paritar en carrera magisterial. Pero, de entrada, se rechaza primero porque dividía el magisterio, y porque era totalmente un programa inequitativo. Pues se rechazó que era magisterial. Sin embargo, paulatinamente, el Estado fue lo grande subjetivo, y mucha gente aceptó la carrera. ¿Y el ANMEP, cómo lo percibe la coordinadora? ¿Cuál, perdón? El Acuerdo Nacional de la Modernidad. Bueno, el Acuerdo Nacional es precisamente lo que veíamos. El Baster trata de consolidar su control sobre el sindicato nacional y su influencia en la SEP. Ya que, a raíz de que supuestamente había logrado, de alguna manera, negociar con el movimiento, pues, llegaba con gran fuerza, tanto del poder presidente, como, pues, una presencia entre los charros del CENTE, ¿no? Y mantener su control en la mayoría de las secciones del CENTE. Por lo tanto, avientan el programa del Acuerdo Nacional, que buscaba eso, empezar un esquema privatizador hacia la educación, desde entonces, del año 92-93, con este Acuerdo Nacional. No, así lo conseguíamos. Como un inicio de, hacia la transformación de la educación, para el modelo educativo, acoplado al rollo neoliberal. Entonces, ¿esta reforma, qué etiqueta se le puede poner? ¿Esta reforma del 92? Bueno, es una reforma educativa, para adaptar el modelo educativo a la necesidad del aparato gubernamental y el enfoque neoliberal. ¿La CENTE, qué líder estuvo entre el 89 y el 95? Bueno, el liderazgo siempre ha sido un escenario polémico, porque, literalmente, nosotros no conseguimos liderazgos, conseguimos representaciones, ¿no? Porque en la CENTE no había liderazgos, ya que estos, a veces, incluso, nos han traicionado, de la misma CENTE, ¿no? Desde el 83, cuando algunos se van al Comité Nacional, una negociación como Juntos Barrios, hasta el 89, en que algunos representantes de la sección 10, de la sección 9, la sección 10, sobre todo, y la sección 11, aceptan participar con Gordillo en el Comité Nacional. Entonces, este, pues sí, es, consideramos que es toda una maniobra, ¿no? La participación de Palomino, ¿en qué etapa fue? El Palomino fue proyectado por el mismo Estado. Comentaba que era el punto más vulnerable, puesto que no tenía tanto prestigio como se ha manejado. Se lograron comprar por la misma disposición que el Estado le da. Había otros liderazgos que eran más importantes y más congruentes. Desgraciadamente, como en el momento de la 10, y de la 9, y de la 11, y de la 9, y de la 11, era nuevo en su opción general, pues sí tuvieron cabida, ya que los liderazgos nuevos apenas estaban surgiendo. Entonces, ellos logran, de alguna manera, imponer una serie de posiciones, como corrientes políticas, en particular Palomino, como frente a Moxelé Independiente. ¿Qué otros, digamos, representantes eran congruentes? Yo siento que la mayor congruencia existía en gente como la XIX, que estaban compañeros de liderazgos en el centro, como Daniel Sandoval, como Roberto Gómez, que ahorita está aquí presentado también, y otros compañeros, varios que estaban muy más ligados a la base, igual a la sección 10, que teníamos, pero que eran muy de base, no de... le llamamos de imagen, ¿cómo le llamamos esto? Mediática, no mediática. Palomino y otros fueron de imagen, y Martín del Campo, fueron como una imagen mediática del movimiento. ¿Cómo resume el gobierno de Salinas respecto a la CENTE? Bueno, como concebimos, como concebimos, este... a los caracterizados del gobierno de Salinas, obviamente que es un gobierno totalmente depredador, es que empieza a implementar las reformas liberales más profundas, ¿no? con todo el esquema de reprivatizaciones, ¿no? Lo que le llamamos la reestructuración general, e incluso del esquema económico, apegado totalmente al neoliberalismo, que da la mayor importancia a las cuestiones del mercado externo, con la cuestión esta del mismo TLC, que es firmado bajo su... ¿Y Sinaloa? ¿Qué es esa vía de Sinaloa? Bueno, Sinaloa, en el plano nacional, pues siempre se ha estado vinculado a la economía externa, ¿no? Y en la cuestión de movimientos, lo que se ha ido a hacer era el movimiento campesino, y el movimiento más exterior tomó una expresión también, en los años entre 89 y 92, este... parcialmente, no muy activamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias.